Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto de siempre, mi querido Alejandro, de estar contigo y con tu audiencia. Buenos días a todos. Hombre, el gusto es de nosotros, sobre todo en momentos en donde ya vemos que hay efervescencia, hay momentos, algo sucede en Toluca. Ya esto está sucediendo, Armando. ¿A qué me refiero? Ya hay destapes, ya hay perfiles que están levantando la mano, o al menos las intenciones de cara a la sucesión de la presidencia municipal en Toluca. ¿Tienes opinión al respecto? Pues sí, mira, en la mayoría de los casos, y esto no es porque sea una ocurrencia o una puntada mía, en la mayoría de los casos son sus meras ilusiones. La mayor parte de quienes se destapan, es decir, todos, con excepción de uno, pues van a quedar al final del proceso electoral, reconociendo que fueron la manifestación de sus ilusiones. Hoy te quiero decir que más allá de eso, y con la intención de que en Toluca, en Toluca, perdón, se siga reconstruyendo todo lo que se destruyó durante los anteriores seis años, me parece que vale la pena darle seguimiento a lo que ha hecho la actual administración, y estar conscientes de que quien mejor garantice una continuidad a esos trabajos de reconstrucción, pues seguramente será el preferido, electoralmente hablando de los toluqueños, con miras a tener un mejor municipio, o por lo menos tener un municipio como lo teníamos antes de los anteriores seis años de destrucción, mi querido Alejandro. Dicen, Armando, que no hay mejor consecución en cuestión de trabajos que la propia reelección, ¿consideras que esta sería la opción en Toluca, entonces? Pues mira, por supuesto, yo, mira, no sé si sea la reelección. Yo te reitero mi intención, para no incurrir en actos anticipados de campaña, mi intención de ir con quien mejor me garantice la continuidad a los trabajos que hace esta administración. Yo te debo de decir que cuando tuve el altísimo honor de gobernar Toluca, pues mi calificación fue la siguiente elección, en donde por supuesto, por primera y única vez en la historia, Acción Nacional ganó todas las casillas del municipio. Por primera y única vez en la historia, en ese 2006, el PRI, entonces gobernante, no pudo ganar una sola casilla, y es la única vez que ha ocurrido en la historia de nuestro municipio. Hoy te debo de decir que sí, por supuesto, la elección inmediata después del gobierno, en cualquier sentido que se haya hecho, pues es la calificación a dicho gobierno, mi querido Alejandro. El caso presente no es la excepción, y tendremos que estar atentos a lo que ocurre en el 2024, pero por el camino que ha llevado la actual administración, creo que el triunfo, y estoy convencido de eso, va a ser del Frente Amplio por México en Toluca, de esa coalición que hemos venido conformando desde el 21, mi partido con el PRI y con el PRD, fundamentalmente, sin excluir la posibilidad de adhesión de algún otro o algunos otros dos partidos políticos. Adicional al PAN, PRI y PRD, podría ser nueva alianza, como ya ocurrió este año, y podría ser movimientos ciudadanos, y las cosas a nivel nacional se dan en las negociaciones que seguramente alguien estará ya llevando a cabo. Todo suma, eso es una realidad en cuestión de votos, en la democracia representativa que hoy tiene México, pues un voto es la diferencia entre el ganar o el perder Armando Enríquez Flores. También dentro de todo este expertise, de este saber hacer, de la política, pues hay que reconocer un momento en donde también es cierto que las cosas parecen cambiar en la forma en que se hace política previo a ganar, pues, es decir, ahí en medio de la campaña. ¿Consideras que hay que cambiar alguna mecánica, en alguna dimensión, en alguno de sus apartados, la forma en que se hace campaña aquí en Toluca? Mira, por supuesto que hay muchas cosas a cambiar, esto lo irán definiendo los partidos políticos en su quehacer, al interior de cada uno de ellos. Lo que sí me parece que tenemos que revisar una vez concluido el presente proceso electoral, y hablo de presente porque, si tú bien recuerdas, ya inició, tanto a nivel federal, decretado por el INE, como en el local, con la convocatoria para quienes habrán de ser funcionarios electorales. En ese sentido, una vez concluido el presente proceso, sí creo que tenemos que revisarlo, sí creo que tenemos que adaptar y adecuar la actual ley electoral en términos federales, en términos nacionales, pero, por supuesto, también la del Estado de México, porque no es posible que con la mano en la cintura, a contentillo del señor de Palacio Nacional, se esté violando la ley desde hace ya varios meses con todo lo que ha venido ocurriendo, que absolutamente todo lo que ha venido ocurriendo son actos anticipados de campaña. Hoy creo que esto es lo que tendremos que revisar para modificar y al interior de cada partido, pues cada quien definirá, según como le vaya en la feria, si sigue con sus propias coaliciones, si sigue con sus alianzas y si sigue haciendo campañas como tradicionalmente las han venido haciendo. Yo creo que eso de las tómbolas, las encuestas que disfrazan el dedazo, el acuerdo, los candidatos de unidad que han venido sacando el oficialismo del 2018 a la fecha, pues necesariamente tendrán que cambiar, porque no siempre se van a encontrar con lo que ellos llaman la disciplina, que yo le llamo abyecta sumisión de personajes como Marcelo Ebrard o como Ricardo Monreal, como el mismísimo Gerardo Noroña, que más allá de estar ciertos de que fue una encuesta, saben que están siguiendo las órdenes de su amado líder, que no es el otro, ni es otro que el vejete de Palacio. Armando, para que todo esto se cumpla, pues se tendría que contar solo y solo sí con la mayoría, pues que lo decida, que lo vote en esas direcciones, pero si no se logra de otra manera, pues la historia seguiría siendo entonces la misma. Mira, la mayoría legislativa a la que estoy seguro tú haces referencia, se puede lograr a través de las urnas cuando cualquier partido o coalición gane el 50% más uno de quienes se integrarán, en este caso el Congreso de la Unión, de quienes como simpatizantes de dicha coalición o partido tuvieran más de la mitad de las gubernaturas o de los gobiernos en los estados. Pero también se puede lograr ya en el trabajo legislativo. Recordarás que durante tres ocasiones fui legislador, una local y dos federal, y en esos casos recuerdo muy bien que contadas veces, algunas como raras excepciones, confirmaron la regla, logramos con nuestros pares de otros partidos construir esa mayoría legislativa y darle marcha a lo que hoy son instituciones en México. Recordarás que el INE fue una, entonces IFE, fue una propuesta de acción nacional y que se logró con una mayoría primista, sin embargo, con un acuerdo legislativo que hoy construyó esa institución que es la que durante décadas, por lo menos las últimas tres, nos ha dado certeza a los mexicanos de nuestra incipiente democracia que hoy en riesgo es lo que seguramente estaríamos defendiendo desde el legislativo con toda la intención también de conquistar el Ejecutivo y de fortalecer el judicial como ha venido siendo hoy el único defensor de nuestra democracia. Hablando del judicial y ya abordando la temática actual, Armando, ¿qué opinión te merece la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial? Hoy al filo de las nueve de la mañana iniciaron con una manifestación en contra del recorte de los apartados económicos 13 de 14 fideicomisos a punto de desaparecer. Mira, Alejandro, tú conoces bien mi opinión, por supuesto la voy a manifestar, me parece criminal recortar salarios a los trabajadores, quitarles lo que durante años, tal vez décadas, han venido siendo sus conquistas laborales, así como desaparecer las guarderías, desaparecer las escuelas de tiempo completo, desaparecer nuestro sistema universal, entonces universal de salud, desaparecer el suministro de medicamentos, sobre todo para niños con cáncer, en aras de proyectos megalómanos que no sirven para nada, que está demostrado que incluso en su construcción nacen muertos y de facto, como es el tren transoceánico, el Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no es más que otra cosa y sigue siendo y seguirá por siempre siendo la base aérea Santa Lucía, en aras de tener proyectos electoreros y de compra de votos, como es el de amparo a los ninis, el de esas becas idiotas que no tienen razón de ser, las mal llamadas Benito Juárez, como mal llamado fue el presidente más traidor que hemos tenido en nuestra historia, a jóvenes que si bien están inscritos en alguna universidad, no solo no demuestran que están estudiando, sino que ni siquiera se exige como requisito por lo menos una calificación aprobatoria, ya no digamos buen promedio. En ese sentido, reitero, es criminal ese recorte que se hace, hoy lo sufre el Poder Judicial y ciertamente, y con toda la razón del mundo, las protestas de quienes, como empleados de dicho poder, hoy van a sufrir las consecuencias de esta política populista izquierdoide, porque ni siquiera es de izquierda, que lleva, como ya hemos visto en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, a la destrucción social y a la destrucción de los países. Estamos platicando con Armando Enríquez Flores, como todas las semanas, como todos los lunes, Armando, siempre invitado, ya lo sabemos, siempre con esta participación activa durante todas las semanas y presencial en cuanto tú lo dispongas de esa manera, pero evidentemente queda manifiesta la invitación para que en el momento en el que ya se presenten los tiempos y que las agendas así lo permitan, bueno, pues nos visites también con el respectivo aspirante a ocupar esta posición dentro de la administración de Toluca, si tú lo permites, obviamente, y si estás de acuerdo. Mi querido Alejandro, como siempre lo he dicho y sin que suene a amenaza, por supuesto que estaré cuantas veces sea necesario y cuantas veces tú así lo dispongas para comentar y comunicar con tu audiencia las novedades que vayan ocurriendo de aquí a la culminación del próximo proceso y en el desarrollo del quehacer político tanto de la presente administración como estoy seguro de la que sigue en Toluca, la 2024-2027, que como ya lo dije hace unos minutos, seguramente será encabezada por quien sea el candidato del Frente Amplio por México, de esta coalición, hoy entre PAN, PRI y PRD. Esto ya está sucediendo, ya es noticia y como es noticia, evidentemente, aquí la tenemos para usted a través de la expresión de quien evidentemente estará formando parte de este escenario político como un activo participante. Gracias, Armando. Estaremos pendientes, nos escuchamos al cierre de la semana. Con el gusto, con el mayor gusto del mundo, mi querido Alejandro. Un gran abrazo a ti y a toda tu audiencia. Muy buenos días. Gracias, Armando. Armando Enríquez Flores, expresidente municipal de Toluca, exlegislador y como le digo y le platico, pues será participe activo de este escenario político electoral para lo que está sucediendo.